Donde las cosas del mundo quedan atrás, y ahora solo estamos delante de ti Señor para adorarte con todo el corazón. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Sentado en su trono rodeado de luz, a la diestra del Padre gobierna Jesús, con ojos de fuego con rostro de sol, cuando abre su boca es trueno su voz. Poderoso, en majestad y reino, poderoso, poderoso, en corte está de imperio, poderoso. Poderoso, 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 en corte está de imperio, poderoso. Un gran arco iris corona su ser, él es el cordero que pudo vencer, él es el primero, él es el postre, y arrojan coronas delante de ti. Poderoso, 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 en corte está de imperio, poderoso, poderoso. Poderoso, poderoso, en corte está de imperio, poderoso. Poderoso, 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 poderoso. ¡Al que sale el trono!